Y después de la música de Ariel Pratt, la música de Nino Rota, de Amarcord, la película maravillosa de Fellini, que nos adelanta la llegada de la dama del espectáculo a la mañana de Juan Domingo, la queridísima Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Bueno, les cuento que el pasado jueves estuve en un encuentro muy, muy interesante. Porque allí, presentados por Jorge Bernetti, estuvieron Jorge Tallana, Telma Luzzani, Néstor Restivo, y nuestro ex embajador en México, el queridísimo Carlos Tomada. Que fue, creo que, uno de los mejores, el mejor ministro de trabajo que tuvo la Argentina. Extraordinario. Todos ellos, compañeros, muy buena gente. Muy buena gente. Brillantes. Brillantes. Jorge Bernetti. Todos, todos. Todos, todos, todos. Y compañero Jorge Tallana, Telma Luzzani. Un gran ministro de defensa, Tallana, que se preocupó mucho y mandó a hacer barcos para controlar el robo de la pesca, en fin. Sí, sí, sí. Pero, además, yo tengo un recuerdo con Jorge Tallana, porque su mamá hacía la cola conmigo cuando nosotros estábamos, cuando no se podía, si uno hacía la cola de los remedios, no podían se entregar ropa. Entonces, ahí compartíamos con la mamá de Tallana unos grandes momentos en la cola, en la cola de los presos en Devoto. Y ahí, bueno... Jorge Tallana, padre, ministro de educación de Perón. Exactamente. Y, además, un gran cirujano. Un grandioso, grandioso cirujano de pulmón. Porque yo soy amiga de su instrumentadora. Fui amiga de su instrumentadora. Así que, por eso... Estuvo preso Jorge Tallana, hijo, con Dante Gullo, con un montón de compañeros. Sí, sí, sí. Un montón de compañeros. En situaciones muy dramáticas, muy difíciles. Y siempre tuvo esa actitud de canciller, ¿no? De persona... Sí, de persona que estaba al tanto de todo y que manejaba las situaciones difíciles. Y Tallana fue el médico que lo siguió hasta el último momento a Perón. Exactamente, exactamente. Pero era un... Te reitero. Era un grandioso cirujano de pulmón. Y gran persona, además. Sí, sí. Todos grandes personas. ¿Quién no fue gran persona en el peronismo? Estás una buena persona. ¿Qué te parece? Créase o no, para los que creen que no es así, así es. Bueno. Vamos a ir. Yo hoy traje dos hermosos libros para recomendarles. A ver. Uno es La Mama, de Mario Pulso. Ah, bueno. La Mama Mama. Pero porque... El autor del Padrino. El autor del Padrino. Pero, ¿qué pasa acá? Acá cuenta lo que era la realidad de la vida de los inmigrantes en Nueva York. Era muy dura, muy dura. A veces no conseguían que los atendieran en el hospital. ¿Y él lo conoce bien porque era hijo de inmigrantes? Pero claro que sí, pero por eso lo conoce bien, y contaba todo lo que pasaba, exactamente. Y contaba además esa maravilla de cómo tenían que traer el ferrocarril hacia Nueva York, que lo traían con los caballos. ¿Y cómo le cambiaban los nombres en la aduana? Porque no le entendían lo que decían y le ponían el nombre del lugar de Sicilia, Nápoles, el lugar de donde venían, no era apellido. No, no, por eso, pero este, se lo recomiendo profundamente, porque creo que es el mejor libro de Mario Pulso. Contar su realidad de los inmigrantes. Que es mucho decir, ya que se superó a sí mismo. ¿Qué te parece? Contó brillantemente lo de los varones, ahora cuenta brillantemente en el libro. Que son las que no soportaron a esos delincuentes y atorrantes. Lo que era la mamá, realmente, fue una... Vivían en esos conventillos de la calle Novena, que también conozco, y era muy dura la vida, muy, muy dura, porque a veces no tenían ni ventanas, ¿viste? Por eso sacaban la sillita a la puerta, por eso sacaban las banquetas a la puerta. Que lo heredamos acá porque con los inmigrantes italianos, mis abuelos sacaban la sillita a la puerta y tomaban mate en la puerta. Bueno, y después les quiero recomendar el vestido de Mujer 4 de mi querido amigo Francisco Pesqueira, porque hace un recorrido entre tantas mujeres que hemos conocido, como la Ñata Gaucha, como... Es tan precioso como... Elino Roosevelt, es una maravilla de Carmen Guzmán, Amelia Benze, es un... O sea, muchas de las grandes nuestras. De las grandes, grandes, grandes nuestras. Las divas. Las divas, las divas, las grandes, grandes divas. Bueno, y además Margarita Sánchez de Thompson, que bueno. Lo cierto es que es un gran libro de mi amigo Francisco Pesqueira. Bueno, y cuenta... Y dedicado a las mujeres, los dos libros. Sí, sí, sí. Es muy importante. Es muy importante, bueno. Cuando tenemos un presidente que odia a las mujeres, que es misógino, que es mejor que dos libros que alaban a las mujeres. Por eso, por eso. Bueno, y les cuento que ayer, que el viernes por la tarde, había estado viendo, este, con dirección de Pablo Gorlero, al Bárbaro le doy paz. Este, que esto se va a estrenar, va a estar los sábados y los domingos en Andamio 90, este, y que tiene, es todo sobre los textos de María Elena Gorla. Así que te pueden imaginar lo precioso que es todo. Todo lo de María Elena es fantástico. No, todo, todo, todo. Bueno, ahí están Mariano Magnífico, Fabia Pereda, Julián Pucheta y Débora Tursa son los protagonistas. Bueno, y les cuento lo más hermoso que he visto en estos días, que es la gran ilusión. ¿Qué es esto? Es la traducción y versión de Luis Pascual. Ustedes recuerdan quién es Luis Pascual, el gran maestro que vino a dirigir muchas veces a Alfredo Alcón. Sí. Este, que es sobre la gran magia de Eduardo de Filipo. Ah, bueno, agarró un autor bárbaro y... Una maravilla, una maravilla. Bueno, entonces, este, la verdad que en el prólogo están Marcelo Subioto, Paco Gorriz, Janina Gruden, Alejandra Radano. Y después, en la gran ilusión, está Marcelo Subioto, Patricia Echegorgen, Pablo Mariuzzi, que está fantástico como siempre todo lo que hace Pablo, Alejandra Radano, Nacho Gadano, Elvira Oneto, Pablo Razuc, es decir, hay una cantidad de maravillosos actores que están ahí. Un elenco de primer nivel. Bueno, primer, primer nivel, y los músicos son Santiago Cirur, Sabino Onaga, en guitarra Germán Martínez, y en violín y mandolina Ernestina y Beninato. Y, por supuesto, la dirección es de Luis Pascual, y el diseño de vestuario de Renata Yuyen, con lo cual... Ah, bueno, Renata es una genia total. Una genia total. Yo la amo. Divina, me acuerdo cuando vistió a Charlie y a Pineta juntos en el Luna Park, en una onda gángster, no me acuerdo de qué, pero maravilloso. Además, la hermana querida de mi querido Jorge Yuyen, que ya no está entre nosotros, lamentablemente. Sí, 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 por eso, pero... Yo estuve enamorado en secreto de esa mujer. De esa mujer, bueno, muy bien. Este, bueno... Benata Yuyen. Exactamente. Bueno, lo cierto es que esta gran ilusión vale la pena verlo. No, pero además, el recrear el espíritu de Filippo es muy... No, 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 no. Hay que ser muy inteligente para hacerlo. Muy inteligente y muy brillante para poderlo reflejar tal cual era. Y, este, y la verdad que me salí loca de este espectáculo. Y me imagino. Y salí loca porque, bueno, fue muy, muy bello. Bueno, y ayer estuve en la fiesta de cumpleaños de mi amiga, este, Edith Margulis. Ah, bueno. Feliz cumpleaños para Edith. Para Edith. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Por qué? Porque la verdad que, bueno, estuvieron... Primero, contó Edith, obviamente, como canta siempre. Pero, además, estuvo su hija, Romina Schwer. Estuvo, este, y además Marisa Ini, que es la hija de nuestra querida y recordada, que es fantástica. Es maravilloso como canta Marisa. Tiene una potencia y una voz tan, tan concluyente, tan infernal. Es divina, es divina, divina, divina. Bueno, estábamos en una mesa que estaba mi hija, que tuvieron otros dos amigos nuestros. Este, fue muy lindo, muy, muy lindo. Y compartir todo eso. Claro, es una gran familia. El ambiente artístico es una gran familia. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Ella tenía unos, una familia recuperada, que eran familiares de ellas recuperados, que, este, que fueron asesores de Edith. Ah, mirá. Este, y, bueno, y todo, y fue que se creó un clima y con nosotros estuvo Alegrillo, que es un gran legislador. Sí. Uno de los pocos grandes legisladores que tenemos en la Cámara. Bueno, esas reuniones en estos momentos te levantan el espíritu. Pero claro, vos te sentís abrazado. Claro, te sentís abrazado. Te sentís abrazado, en familia. Que nosotros, el peronismo es una gran familia. Sí, 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 sí. Y eso es lo que sentimos ayer. Que estábamos todos abrazados. Bueno, si nos estamos peleando es porque nos estamos reproduciendo. Reproduciendo, como decía Borges. Decía, el peronismo es como los gatos. Cuando se pelean es porque se están reproduciendo. Pero además estaba Daniel Lippi con nosotros. Este, mucha gente que trabaja en la legislatura, que, que, y que uno siente que, 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 que eso es, como decís, estamos en familia. Claro, era una manifestación en realidad. Faltaban las pancartas. Sí, 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 sí. Una gran manifestación de una, de una gran felicidad. De amor, además. De amor, de amor, de amor. Eso es lo más importante. Que abrazarse con los amigos, no hay nada mejor en la vida. Te cura el alma. Son las curitas que le ponemos al alma de todos los odores que nos pasan. Y además estaba la mamá del gran violinista que tiene Edith ahí en la cosa, con la cual también me abracé, porque la quiero muchísimo, viste. Edith, esto es como todo. Claro, es todo familia. Todo familia. Todo familia. Y lo pasamos realmente muy bien. Fue un gran festejo que Edith se merecía. Y bueno, ahí estuvimos. Qué lindo. Esas cosas te levantan en el espíritu. Sí, te levantan en el alma, además. Viene uno caído, llegás a una cosa así, te empezás a abrazar con todo y el espíritu se infla. Sí, 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 como las reuniones de la Wester. Igual, que lamentablemente los muchachos ya no pueden pagar, podemos pagar una comida porque somos toda la mayoría jubilados y no las estamos haciendo, pero se extraña. Sí, se extraña mucho. Esos lunes eran fantásticos. Ah, sí, sí, sí. Eran muy lindos, eran muy lindos y muy felices, muy felices. Y los extrañamos. Por supuesto. Gracias.